Se le conocía como la mujer fuerte de la independencia. Carácter de los funerales a realizar de Estado o de Ciudadano Ilustre. ¿Por qué la quieren nombrar benemérita de la patria? Descubramos más sobre la vida de esta mujer excepcional. ¿Acaso cree que dos pistolitas pueden soliviar a un imperio? Con una programación especial. Por eso digo que no me arrepiento de haberla traicionado. ¿Dónde está, butamante? ¿Por qué no me da la cara? 235 Natalicio de León a Vicario. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.